Señorías, tenemos un gran país, somos una gran nación, creamos y confiemos en ella. Decía Cervantes en boca de Don Quijote, no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey. Muchas gracias, muchas gracias, escarricaso, muchas gracias.